Pero bueno, reiterarles, hoy una hermosa mañana desde la ciudad de Girardot. Ha llovido estos días, el clima está genial. Así es que, como siempre les decía, desde hace ocho años, aquí conectada con todos ustedes, vamos a compartir el link. Los invito a quienes ya están conectados a que me colaboren. Y compartamos el link con nuestros amigos, con nuestras amigas, compañeros, conocidos. Para que se puedan conectar, para que recuerden esta cita tan importante del día sábado a las 11 de la mañana, cuando Magisterio al Día, por una comunidad educativa unida, informada y organizada, pues se encuentra con todos los maestros y maestras y demás integrantes de las comunidades educativas para hablar de educación. De todas las situaciones que vivimos los maestros por estos días, a propósito de la alternancia. Bueno, ya se empezaron los diálogos, bueno, no la negociación como tal. En algunos sectores no se ha podido iniciar la negociación. Tenemos hoy invitados muy especiales que nos van a contar sobre esta situación, cómo avanzan las negociaciones, los diálogos para iniciar las negociaciones. Primero hay que concertar cómo se va a trabajar en estas mesas de negociación. Así es que eso es lo que por estos momentos están haciendo nuestros compañeros negociadores en cada una de las entidades territoriales donde se está negociando. Estamos hablando, por supuesto, del pliego que ha presentado la Central Unitaria de Trabajadores Nacional, del pliego que ha presentado nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, del pliego que presentó la Asociación de Educadores de Cundinamarca y del pliego que han presentado algunos de los municipios certificados en nuestro departamento Cundinamarca. Obviamente a nivel nacional hay, pues claro, muchas entidades territoriales, la gran mayoría que han presentado su pliego. Y bueno, ya ha habido en algunos, ya ha habido reuniones para, repito, organizar cómo se va a desarrollar la negociación, a qué horas, qué días van a ser las reuniones. Y precisamente hemos invitado a nuestro compañero Fabio Herrera. Él es el secretario de prensa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y aprovechamos de una vez para felicitar a nuestro compañero Fabio Herrera, pues viene haciendo un trabajo bien importante en FECOE con las comunicaciones que son vitales. Y bueno, en esta etapa de la pandemia ha sido fundamental activar las redes sociales. Le damos también ya la bienvenida a nuestro compañero Francisco Maltés, presidente de la CUT Nacional, quien también nos acompaña hoy. Y bueno, con ello vamos a iniciar nuestras conversaciones. Ya ingresarán los otros compañeros. Vamos a darle la palabra entonces en primera instancia a nuestro compañero Fabio Herrera. Lo vemos que va viajando, pero él va a ser un altico en el camino para acompañarnos en Magisterio al Día. Compañero Fabio, muy buenos días, bienvenido. Y bueno, como siempre esperamos los maestros de Cundinamarca y todos los que se conectan a esta hora escuchar esa información clara, concreta y precisa de cómo avanzamos en la negociación y en los temas que estamos los maestros trabajando con el gobierno nacional precisamente para resistir esas políticas que vienen imponiendo, el tema de la alternancia, el pliego, en fin. Compañero, tiene usted la palabra. Muy buenos días, compañera Cristina. Buenos días a Magisterio al Día. Un abrazo fraterno para todos los compañeros y compañeras, para los padres de familia, para toda la gente que se conecta a esta hora con nosotros a compartir este espacio de interés pedagógico, político, científico, cultural y social. Gracias por permitirme compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Estoy aquí porque el viento es fuerte. Estamos hoy aquí trabajando lo que es la unidad de los trabajadores colombianos para el escenario político que se avecina, pero el viento está por encima de los 40 kilómetros por hora y nos obliga a refugiarnos para poder hablar en este momento. Entonces, le comparto que desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, le expresamos un fraterno abrazo a toda la comunidad educativa de Cundinamarca y el país. Estamos en este momento en temas de organización. Ya hemos definido las comisiones con que se va a trabajar el desarrollo del pliego de peticiones radicado por la Federación el pasado 26 de febrero. Igualmente, estamos distribuidos los miembros del Comité Ejecutivo 11 en una mesa, 4 estamos en la Mesa Nacional con la Central Unitaria de Trabajadores, donde FECODE hace presencia a través de sus ejecutivos también para respaldar, fortalecer y plasear fundamentalmente la negociación que se genera desde nuestra central. Un abrazo a nuestro compañero Francisco Maltés, nuevo presidente de la CUT, un hombre experimentado en materia de negociación y, bueno, estamos esperando que se alce la bandera de partida, dado que no ha sido posible en los dos intentos que se han querido dar e instalar en la Mesa Nacional por situaciones concretas que se dan con los sindicatos paralelos, que no tienen el número de afiliados, ni tienen la vocería y la representatividad, pero que a esa mesa llevan unas situaciones que se vuelven imposibles y pareciera que no tuvieran realmente el deseo y la responsabilidad de negociar, si no es ir a molestar e ir a entorpecer cualquier iniciativa que se lleve desde las organizaciones sindicales representativas, como es el caso de la CUT, la CTC, la CGT y, por supuesto, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Entonces, en la Mesa Nacional está la compañera Isabel Olaya Cuero, que es docente del Valle del Cauca, está el compañero Carlos Paz, igualmente docente del Valle del Cauca, está el compañero Miguel Camacho, de Cundinamarca y Bogotá, y está Fabio Herrera, quien habla, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, maestro del Departamento de La Guajira. Esos son los cuatro delegados que tiene FECODE en la Mesa Nacional, en representación de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y el resto de compañeros hacen parte de la mesa de FECODE, gobierno, FECODE, Ministerio de Educación Nacional, donde se discute la política laboral y lo que tiene que ver con la situación de la educación pública en general. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar por el bienestar de los trabajadores estatales, mirar el tema salarial, las situaciones puntuales en lo que tiene que ver las plantas de personal. Y en la mesa de FECODE se discute la política educativa y la situación concreta de la razón social y laboral de los maestros colombianos. Muchísimas gracias, compañero Fabio. Sí, bueno, tenemos claro que no se han podido iniciar, como usted muy bien dice, las negociaciones por las discusiones que se presentan con esos sindicatos que pretenden asumir una vocería y tener igualdad de condiciones con FECODE cuando nosotros tenemos el mayor número de afiliados en ese proceso de negociación. Compañero Fabio, el tema de... Bueno, es una pregunta recurrente de los compañeros y con toda razón. ¿Cómo avanza el tema de los 8 mil maestros que estaban para curso de nivelación y ascenso y pues que desafortunadamente primero el ministerio no cumplió dentro de los términos de los acuerdos pese a toda la presión que hizo FECODE y luego sale un fallo pues que aún es más adverso para la situación de los compañeros? Bueno, el tema de los 8 mil maestros convocados a curso es una situación donde el gobierno firma los acuerdos con la firme intención de faltarle. El gobierno mantuvo la discusión con FECODE y les comentó que ya estaba listo el decreto que ya había pasado por jurídica del ministerio que estaba en el despacho del señor ministro de Hacienda para los respectivos y con eso se fue alargando el plazo se fue alargando el plazo y fue cuando conocimos nosotros la acción que hizo nuestro sindicato filial en el departamento del Cauca lo cual se salió negativo y con este fallo negativo sencillamente el ministerio ha planteado que se requiere revisar la situación en tanto que existe un fallo lo que nosotros reconocemos es que el gobierno ha faltado a su palabra ha faltado a compromiso ha faltado bajo el marco del decreto 160 y ahí está establecido que lo que se parte allí es de obligatorio cumplimiento de tal manera que hace una semana FECODE entabló una acción de tutela ante la sala del Consejo de Estado que precisamente busca revisar la sentencia que dictó perdón la disposición jurídica que dictó el Tribunal Administrativo del Cauca porque consideramos que está secado y que no recoge la esencia de lo que realmente es la negociación porque eso fue pactado bajo el marco jurídico del 160 igualmente consideramos que es un punto previo en la negociación igual que los 19 puntos restantes donde el gobierno a este momento no ha cumplido y está pactado en el 2019 y vamos a exigir el cumplimiento y que emita inmediatamente los decretos y las resoluciones que hacen falta para formalizar lo que pactamos en el periodo pasado ese va a ser un punto de partida y necesitamos que los maestros colombianos conozcan el contenido del pliego de peticiones para que nos apropiemos de él y podamos salir a defenderlo en la dinámica que nos corresponda y en la que podamos echar para adelante entonces el tema del sistema general de participaciones la situación de la convocatoria a cuarta corte el tema de los cursos de los ocho mil maestros la situación de la jornada única el tema de salud las primas extralegales que llama el gobierno son situaciones que están allí y que requieren la atención del gobierno y que no son cosas olvidadas ni vamos a renegociarlo sino que vamos a exigir el cumplimiento de lo que ya está pactado compañero yo quiero comentarle también que ha empezado otra angustia que se generaba se genera siempre todos los años por estas fechas en algunas oportunidades antes pero ahora a partir en Cundinamarca a partir de mañana de este lunes porque hasta mañana hay plazo para lo de subir al CIMAT la matrícula inicia el proceso de balanceo de planta es un proceso bastante complejo que siempre genera angustia existencial en los maestros ya que pues el decreto de las relaciones técnicas y más en este y bueno además que hay que decir que este es un decreto que Ojeco había pedido desde el pliego anterior que debe revisarse que debe ajustarse que debe obviamente no puede hablarse de mínimos sino de máximos pero ya nos empiezan a aplicar ese balanceo de planta de personal aplicando el 30-20 y bueno se genera muchísima angustia porque obviamente con el tema de la pandemia las circunstancias no son iguales pero sin embargo las normas las siguen aplicando como si estuviéramos en la antigua normalidad bueno nosotros consideramos que la palabra clara ahí es resistencia y acción resistencia de los compañeros maestros de no dejarse amangualar por la situación no dejarse amordazar ni amenazar por los secretarios de educación por los jefes de núcleo por los rectores por las autoridades porque hay una situación que no depende de nosotros ni nosotros la hemos creado y es lo que tenemos hoy en el mundo con el tema de la pandemia nosotros no podemos ser magos de conseguir estudiantes donde no están mucho más cuando hemos hecho un trabajo de mantener la escuela desde la casa de mantener ese vínculo educativo formativo emocional social con los estudiantes porque nosotros hemos mantenido ese vínculo a pesar de las situaciones que hemos tenido a nivel nacional y a nivel mundial y esa resistencia tenemos que ejercerla tenemos que como dicen en la guajira pararnos en la raya y en la raya es defender nuestro lugar de trabajo y mantener el número máximo que podamos tener de estudiantes igualmente la acción y la acción tiene que ser alrededor de las orientaciones que tenga el sindicato regional la subdirectiva la subdirectiva departamental la misma federación porque entendemos que la coyuntura no permite tener unos grupos tan numerosos como lo que están planteando amén de las situaciones de las plantas físicas la conectividad y todo lo que se está generando en este momento en el ámbito educativo que es por lo cual nosotros estamos defendiendo mayores recursos para el sistema general de participación mayores recursos para cerrar las seis brechas que ya reconocimos y pactamos con el gobierno y la séptima brecha que es el tema de la conectividad no solamente en la zona urbana sino también en la zona rural donde la ausencia es más sentida bueno y obviamente ya sabemos también la posición de FECO de la asociación de educadores de Cundinamarca frente al tema de la alternancia que bueno ya iniciaron en el caso de Cundinamarca los municipios certificados caso particular FUSA FACA Girardot a sacar los decretos municipales ordenando el inicio del proceso de alternancia en el caso de Girardot da la orden para el 15 de marzo obviamente dejan claro que previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y en eso pues voy a hablarlo aquí ya que está el compañero de FECO obviamente en eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque si uno lee los textos tanto del 1721 y todo inclusive la 222 que es de febrero de este año pues efectivamente dicen dan la orden de ir a la alternancia pero siempre y cuando se cumplan los protocolos y esa responsabilidad la arrojan sobre los comités de alternancia municipales que se han conformado interinstitucionales pero desconocen a los consejos directivos y pues bueno es una responsabilidad grandísima que en caso de que llegue a suceder algo pues finalmente no es a pesar de que la orden sale de la alcaldía pues van a decir bueno pero les dijimos verifiquen que están los protocolos realmente de bioseguridad y todo lo que se requiere y pues en algunas de pronto han avanzado en el tema pero en algunas otras en una gran mayoría la verdad es que esos protocolos están todavía muy muy tibios muy riesgosos para las comunidades educativas a nosotros nos parece que es una irresponsabilidad del gobierno del gobierno nacional en cabeza de la señora ministra igualmente en coordinación con los gobernadores y alcaldes de entidades certificadas aquí se está presionando con un recurso que no ha llegado y se está afiando el retorno a los establecimientos educativos tal cual como se hizo con el tema de la jornada única y nos parece que es una irresponsabilidad porque de pronto con la jornada única era un esfuerzo mayor que había que hacer pero hoy es la vida hoy es la vida la que está en juego hoy es la vida la que está en peligro y no es una película de terror la que estamos viviendo nosotros ni la que queremos expresarle a los padres de familia es una realidad las escuelas que han regresado en ese tema de la alternancia se han contagiado y ya hay muertos tanto en los estudiantes como en los maestros ya hay maestros que han fallecido fruto precisamente de ese tema de la alternancia y hay colegios privados que tienen una cantidad de cosas en materia de garantía que no las tienen las escuelas públicas y ahí también se ha focalizado el tema de la pandemia entonces nosotros consideramos que si estamos viviendo una situación internacional si en países como Italia Inglaterra Alemania Francia han tenido que recoger a los estudiantes y son países que invierten y donde la educación tiene un contexto totalmente diferente al nuestro cuál es la gana de que la gente se nos muera cuál es el deseo que la gente se nos contagie si el gobierno no ha asumido la responsabilidad de garantizar los elementos básicos que se requieren en los establecimientos educativos y lógico con la crisis que tenemos con la ruina de la pequeña y mediana empresa a un padre de familia le preguntan si quiere enviar sus hijos al colegio y el padre va a responder que sí porque el padre además de ser padre tiene la responsabilidad de llevar la comida a la casa entonces no podemos esperar más que el padre considere que es necesario que los muchachos vayan a clase porque ese es el lugar donde deben estar y nosotros estamos de acuerdo pero ese lugar debe contar con condiciones ese lugar debe tener el mínimo de garantía para que la vida no sea un juego sino una situación seria y con responsabilidad de tal manera que nosotros llamamos a nuestros compañeros maestros tenemos un acta de exoneración de responsabilidades para que llenen el formato y lo radiquen ante el rector igualmente tenemos un acta que el rector puede expresar y llevar ante el secretario de educación y así sucesivamente la cadena porque quien tenga aquí la responsabilidad tiene que ser el gobierno tiene que ser las autoridades que administran el estado y no precisamente el maestro de la escuela o el rector así es compañero y bueno desde esa tarea estamos todos comprometidos y debemos verificar previamente que existan esos protocolos y si no es una responsabilidad demasiado grande demasiado alta es importantísimo aplicar la lista de chequeo que también desde FECOE se ha diseñado para tener las evidencias de que esos protocolos están total parcial o quizás nada y así no se puede arriesgar el derecho a la vida es un derecho absoluto así es que el llamado a los padres de familia también a que dependiente de la angustia que nosotros entendemos de que tienen que salir a buscar trabajo y que quizás sus niños no tienen con quien quedarse que quizás no tienen el dinero para la conectividad para el internet para los equipos tecnológicos pero bueno están aprendiendo a través de guías pedagógicas cuando se pueden conectar se conectan los maestros hemos estado haciendo todos los esfuerzos para poder estar garantizando el derecho a la educación y yo sí creo que es una responsabilidad muy grande que está no solamente en la constitución sino en la ley de infancia y adolescencia y es en este caso salvaguardar y priorizar la integridad de nuestros niños niñas y jóvenes por ello hay que verificar el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad compañero Fabio el espacio para que te despidas y muchísimas gracias por participar bueno un abrazo para todas y todos gusto de compartir con ustedes gracias a la compañera María Cristina por estos ocho años de entrega y de servicio y esperamos seguir teniendo la oportunidad de compartir más adelante un abrazo y feliz resto de semana muchísimas gracias bueno obviamente le damos la bienvenida ya llegaron nuestros otros panelistas invitados a esta mañana de Magisterio al Día hoy 13 de marzo de 2021 está el compañero Walter Yacir Ramos presidente de la subdirectiva de Funza está la doctora Alexandra Aponte abogada y está la honorable concejal Heidi Lorena Heidi Lorena Sánchez ella es concejal de Bogotá y pues también está nuestro compañero presidente de la CUN Nacional vamos a darle la palabra al compañero presidente y luego vamos con la honorable concejal de Bogotá Heidi Lorena entonces compañero Francisco Maltés buenos días a todos los oyentes de Magisterio al Día un cordial saludo para Cristina para la concejal Heidi para la abogada Alexandra y para Walter como lo ha dicho Fabio estamos a la espera que el gobierno dé inicio a la negociación del quinto pliego nacional estatal y al pliego nacional de FECOE y creemos que el punto central de estas discusiones tiene que ser el cumplimiento de los acuerdos del año 2019 a los cuales el gobierno aprovechando la pandemia y el confinamiento no dio cumplimiento y el gobierno lo que hizo fue aprovechar estas circunstancias para expedir una serie de normas lesivas a los intereses de los trabajadores la ciudadanía y todo el pueblo colombiano en general y por supuesto a favor de los grandes grupos financieros del país entonces estamos a la espera del arranque de esa negociación en el cual debe primar la militancia sindical el número de afiliados para definir negociadores no todas las organizaciones son iguales como algunos pretenden no es lo mismo tener un sindicato de 30 afiliados que no le hace cosquillas a nadie a tener un sindicato una federación como FECORE de 300 mil entonces estamos solicitándole al gobierno que debe aplicar el principio de proporcionalidad para definir los negociadores conforme lo dice la OIT Francisco efectivamente eso es importante que lo tengamos presente ya la CUP pudo iniciar la negociación ya pudo arrancar con el tema de negociación o está el mismo dilema discúlpeme el mismo dilema que está con FECORE frente a pero como central unitaria como va ese proceso de negociación estamos a la espera de que se aplique el censo para dar inicio a las conversaciones y a la negociación lo primero que debe quedar definido en cualquier partido son las reglas de juego si no están definidas las reglas de juego pues cualquier jugador puede ponernos los taches en la cara entonces estamos planteándole al gobierno que dé aplicación al artículo 9 del decreto 160 y a los principios de la OIT que hablan de la conformación de las comisiones negociadoras de acuerdo a la militancia sindical entonces la CULA la CTC y la CGT tenemos el 95% de los afiliados del sector estatal en este país y consideramos por supuesto que la comisión negociadora debería estar integrada de esa manera así es así debe ser bueno pero esta semana también sucedió un hecho bien importante y fue la cumbre social y política por la renta básica que tenemos los sectores alternativos las centrales obreras FECODE reclamándole al gobierno desde el año anterior y para la cual no ha habido los recursos que se requieren ¿cuáles son las conclusiones más importantes de esta importante cumbre? bueno en el pliego nacional de emergencia que le presentamos al gobierno desde el año pasado y que se ha negado a negociar uno de los temas claves es el tema de la renta básica también estamos planteando el tema de la matrícula cero también estamos solicitando que se le pague el salario a los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas y eso el gobierno se ha negado a negociar el pliego de emergencia y la negativa a fijar a negociar ese pliego de emergencia ha tenido graves consecuencias para la sociedad se han quebrado en este año 520 mil pequeñas y medianas empresas una tercera parte de las pequeñas y medianas empresas se quebraron porque no hay poder de compra de las personas y porque por supuesto no pudieron producir y se cerraron y entre el tema de la renta básica ha dicho el DANI no lo dice la CUT lo dice el DANI dice el DANI que a 30 de noviembre 17 millones de personas en Colombia se acuestan con hambre 17 millones de personas es una tercera parte de la población colombiana se acuestan con hambre solamente comen dos veces al día y de esas 17 millones de personas 6 millones comen una vez al día 11 comen dos veces al día y 6 una vez al día eso es lo que significa por supuesto es que el tema del desempleo se perdieron cerca de 5 millones de empleos en el confinamiento y la pandemia el gobierno no ha querido contribuir a la solución del desempleo por lo tanto han faltado los ingresos en esas condiciones cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil que llaman y por supuesto ahí está el movimiento sindical la CUL la CTC la CGT las confederaciones de pensionados con el apoyo de cerca de 60 parlamentarios de lo que llamamos la bancada alternativa y democrática en el congreso vamos a presentar un proyecto de ley el próximo martes martes 16 todos los que puedan están invitados un proyecto de ley de iniciativa ciudadana para que 7 millones 600 mil personas tengan un ingreso y ese ingreso lo hemos llamado renta básica esto es un paliativo por supuesto a las necesidades que hay hoy en Colombia pero es un paliativo que implica golpear la política del gobierno al gobierno no le interesa ayudar a los sectores pobres e intermedios de la población el que crea eso escúseme es un iluso entonces en el pasado hubo tres proyectos de renta básica en el congreso y el partido de gobierno el partido conservador y los partidos aliados del gobierno se aliaron para negar esos proyectos hoy los estamos llamando a que voten a favor de esos proyectos que piensen en sus en las personas que de pronto votaron equivocadamente por ellos y vamos a hacer movilización social alrededor de este proyecto porque por más justo y necesario que sea si no hay movilización social en este país no pasa nada tenemos un plan de acción para defender ese proyecto de renta básica y en la etapa final de ese de esas movilizaciones es la realización de un paro nacional el 28 de abril por la renta básica contra la reforma tributaria que ha planteado el gobierno que le va a poner IVA a la papa a los huevos al tomate la reforma pensional y laboral que ya anunciaron que es lo que hemos llamado el nuevo paquetazo de Duque y por supuesto contra el asesinato de líderes sociales de líderes ambientales de defensores del acuerdo de paz de excombatientes de las FARC y en defensa de la JEP entonces queremos invitar a todo el magisterio de Cundinamarca a que en los diferentes municipios donde están se unan a los comités de paro que se han venido conformando que ha venido conformando ADEC y otros sindicatos de la CUT para que haya una respuesta contundente a la nefasta política de Duque el próximo 28 de abril con un paro nacional efectivamente compañero es muy importante la unidad de todos los trabajadores en este caso estamos hablando de los maestros pero en la CUT de todos los trabajadores del sector público el sector oficial y participar en estas movilizaciones porque como usted lo ha dicho en este país no pasa absolutamente nada solamente presentando los proyectos de ley sino que toca que la gente salga a la calle y que exijamos esos derechos porque aquí se habla de un estado social de derecho pero pues no se cumple como uno quisiera en casi nada y toca hacer todo el tiempo acciones acciones colectivas que permitan que se reconozcan estos derechos y desde las centrales y desde la FECODE y desde ADEC en el caso de Cundinamarca y los demás sindicatos filiales de FECODE pues debemos en medio de nuestras diferencias unirnos para exigir el cumplimiento a los acuerdos el respeto a la jurisdicción especial para la paz el respeto a la vida de los líderes sociales de los defensores de derechos humanos de hombres y de mujeres por supuesto y por supuesto parar estas reformas que está planteando el gobierno que son nefastas máxima y cuando estamos pues usted ya lo ha expuesto y todos lo estamos viviendo en carne propia en una situación bien calamitosa en el tema socioeconómico compañero Maltés pero viene también el tema de las elecciones para el año 2022 y bueno las elecciones que nos ha dejado esta pandemia tienen que llevarnos a tomar mejores decisiones y también a hacer un frente común por mejores decisiones en los cargos del Congreso en este caso en cargos de gobierno cargos de poder de decisión como el Congreso y por supuesto la Presidencia algún comentario frente a esto la CUD en su pasada Junta Nacional ha acordado lo siguiente primero queremos llamar a todos los trabajadores de Cundinamarca al Magisterio a todos los que nos escuchan a que hay que votar por los movimientos alternativos por los movimientos de oposición y creemos que se hace necesario elaborar un programa de gobierno un programa donde se contemple la solución a los principales problemas que tiene el pueblo colombiano un programa democrático alternativo antiimperialista y que haya una consulta sin ningún tipo de vetos entre todos los sectores alternativos y de oposición para que ojalá antes de la primera vuelta lleguemos unidos para ser opción real de poder por separado cada uno vamos a repetir la tragedia del 2018 por eso desde la CUD hemos hecho un llamamiento una invitación a todas las fuerzas alternativas de oposición a que busquemos construir un programa un mecanismo de definición de un candidato sin vetos para ser opción real de poder en el 2022 y desde ya decimos hay que votar diferente hay que votar alternativo hay que votar por la oposición mire todo lo que ha pasado en el congreso en contra de nuestros derechos y a veces luchamos en el sindicato que es correcto que hay que hacerlo pero el día de las elecciones generales nos equivocamos tiene que haber una correspondencia entre la lucha social que hacemos y la participación en política esa es la invitación que queremos hacer desde la dirección nacional de la cucha compañero francisco maltés muchísimas gracias por participar en magisterio al día lo continuaremos invitando en próximas oportunidades para que nos dé esos informes desde nuestra central unitaria de trabajadores muchas gracias muchísimas gracias a usted bueno vamos aquí a compartir una pequeña pausa y ya vamos con las mujeres que tenemos invitadas muy importantes por supuesto rm roldan abogados con más de 30 años de experiencia les brinda el mejor acompañamiento jurídico somos especialistas en legislación laboral docente derecho laboral responsabilidad médica civil y de familia contamos con un equipo interdisciplinar capaz de dar solución a sus problemas contáctenos al teléfono 316-877-1161 y encuéntrenos en la carrera séptima número 1656 oficina 704 bueno entonces ahora sí vamos a darle la palabra continuando con nuestro espacio informativo a una invitada muy especial una invitada muy especial porque es mujer porque ha hecho todo el ejercicio para ser elegida que no es nada fácil en nuestro país en los diferentes sectores ni en lo político ni en lo sindical llegar a estos espacios es de verdad un trabajo bastante complejo bastante arduo y bueno estamos en el mes donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y hemos estado el programa pasado fue dedicado exclusivamente también a este tema y pues hoy seguimos reiterando y seguiremos todos los días del año reiterando la importancia de resaltar el trabajo de la mujer el papel de la mujer el respeto exigir los respetos el respeto a los derechos humanos de las mujeres no queremos más feminicidios no queremos más asesinatos de lideresas sociales y tenemos hoy repito aquí a la honorable concejal Heidi Lorena Sánchez concejal de nuestra capital el distrito capital Bogotá concejal bienvenida a Magisterio al Día y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muy buenos días para todos y todas para quienes están conectando y escuchando a Magisterio al Día agradecerles muchísimo la invitación pues para mí siempre un gusto estar junto al Magisterio colombiano gracias muchísimas gracias de verdad que es un honor poder contar con mujeres repito que llegan a estos cargos tan importantes vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la paridad el tema de paridad que es tan importante en Bogotá específicamente que es donde usted ejerce su labor como concejal y vamos a hablar también con usted quisiéramos conocer detalles frente al tema de la alternancia que es un tema álgido como se están manejando en Bogotá porque igual que en el resto del país sabemos que hay dificultades los maestros venimos pidiendo bueno si nos van a mandar a la alternancia porque no nos vacunan también a nosotros ya que vamos a estar en contacto permanente con niños niñas y jóvenes pero además pues si bien es cierto Bogotá tiene algunas condiciones un poco mejores que muchas ciudades y muchas instituciones educativas del país pero igual existen dificultades en muchas localidades de Bogotá pero bueno usted es la que conoce más el tema cuéntenos a los cundinamarqueses y al país cómo están estos dos temas en nuestra capital bueno yo quisiera empezar por el tema de paridad bueno esta es una conquista que se logró en el marco del periodo legislativo del año 2020 donde se logró que en la reforma al código nacional electoral se incluyera la necesidad y obligatoriedad de la paridad para la conformación de listas a presentación para cargos para corporaciones públicas las elecciones quedaron pendientes dos temas tales como por ejemplo fueron la alternancia y la universalidad entendido esto como la necesidad de que los cargos o sea que por ejemplo las listas no fueran conformadas o sea es decir se incluyen a las mujeres pero las ponen en un lugar que no las favorece para poder quedar elegidas sino que estas listas quedarán como hombre-mujer hombre-mujer y la universalidad respecto de que esto se pueda tener en cuenta en todos los cargos públicos de libre nombramiento de remoción por ejemplo en el país y pues que esto se ha tenido en cuenta digamos que esta discusión es bastante interesante sobre todo porque hay que decirlo y yo lo asumo también de manera autocrítica y es que a veces decimos no es que a nosotras a mí no me han regalado nada a mí no me importa que se hable de paridad porque yo tengo que pedir regalado algo si yo he logrado llegar a ciertos espacios o determinados espacios por mis propios méritos sin embargo no se tienen en cuenta una serie de factores de patrones culturales sociales económicos que hacen parte de estructural de una sociedad machista que considera que para el caso nuestro a la hora de llegar a distintos espacios por ejemplo de representación a nosotras siempre nos toca demostrar o sea las mujeres en política las mujeres en las organizaciones sociales las mujeres en las organizaciones sindicales debemos demostrar no es lo mismo por ejemplo que tú digas una posición política a que la diga un compañero y yo creo que si ustedes se ponen a hacer cuentas de muchas veces cuando ustedes dicen algo cuando nosotras decimos algo y resulta que para el auditorio no tiene la misma validez que la tiene cuando la dice un hombre que así diga exactamente lo mismo y tú lo dijiste primero no tiene la misma validez y a quien citan en el resto intervenciones entonces dicen no como gracias al compañero juanito entonces juanito me recoge su intervención muy bien juanito lo que acaba de decir juanito en serio si yo me recoge lo que dice juanito a pesar de que juanita lo haya dicho primero y lo haya dicho con los mismos argumentos e incluso mejores argumentos y yo estoy absolutamente segura de que si todas nos ponemos a analizar en cada uno de los espacios políticos colectivos en los que hemos estado ha sucedido así es eso es totalmente cierto yo la oigo y yo no eso no hay ninguna diferencia en lo político en lo comunal en lo sindical efectivamente es una triste realidad en todo lo que pasa es que ahora las mujeres que somos de izquierda que somos democráticas que somos feministas que somos alternativas somos más conscientes de ese tipo de patrones fíjate y yo lo digo con todo el cariño del mundo y con toda la preciosa admiración que yo le tengo al magisterio colombiano pero pues el magisterio es un gremio que es principalmente conformado por mujeres la mayoría de profesoras de los colegios son de docentes son mujeres sin embargo en las juntas directivas vemos siempre que hay mayoría hombres y pasa en muchos lados en la central unitaria de trabajadores y es algo que hemos normalizado porque fíjense ustedes y esto yo lo hablaba el año pasado en a propósito de la conmemoración del día de la mujer con las compañeras de la asociación distrital de educadores y decíamos oiga es que cuando la pareja son dos sindicalistas entonces es mamá papá y tienen hijos a las reuniones del sindicato va el profe pero la profe se queda en la casa cuidando a los niños cuando estamos en una junta de acción comunal miremoslo entonces las juntas de acción comunal para poner un ejemplo que también son mayoritariamente hombres pero la que pone la casa la que pone los tintos la que pone el refrigerio es la señora que hace parte de esa junta de acción comunal o cuando el presidente de la junta de acción comunal dispone de su casa para hacer las reuniones pues la que está en servicio de la gente viene siendo la mujer y esto hace parte precisamente de esos patrones que históricamente nos han indilgado a nosotras de por un lado que nuestra dedicación mayoritaria debe estar dirigida a las actividades del cuidado porque todo ser humano tiene que ser cuidado en algún momento o sea aquí todas y todos y si usted se va a ver y sobre todo yo estoy segura que aquí muchas de ustedes son madres yo soy madre de un gato pero tengo muchas y muchas sobrinas y es lo único que no puede hacer el papá es amamantar de resto absolutamente todo puede hacerlo cambiar pañales lavar la ropa bañar al bebé o a la bebé o sea todo puede hacerlo y muchas veces pues esas cargas porque también la sociedad lo asume de esa manera yo creo que uno podría decir como pasa en otros países que por ejemplo la licencia es compartida entonces los tres primeros meses lo tiene la mamá y los tres siguientes meses los tiene el papá para que pueda haber como esa corresponsabilidad en la educación en la crianza o en el cuidado de los niños y niñas entonces ese tipo de cosas pues hacen también que nosotras no participemos de manera equitativa en política porque como les decía a nosotras nos toca demostrar y también nos toca ser las niñas bien portadas también nos toca ser las niñas juiciosas las niñas que hablemos pasito las niñas que nos sentemos bien o usted cruza la pierna que muestra los calzones o sea porque desde chiquita nos enseñan así y ustedes que son docentes saben bueno yo soy normalista yo estudié todo mi bachillerato en un colegio femenino pero en los colegios mixtos si pasa mucho que a nosotras nos vedan espacios entonces la cancha no es de las niñas a la hora del recleo la cancha no es de las niñas sobre todo cuando no tiene falda la cancha es de los niños los pasamanos son de los niños porque como nosotras tenemos falda uno muestra los cucos entonces eso no es impúdico para las niñas que vayan y abusen de la falda entonces digamos que en ese sentido el hablar de paridad es algo que tiene que ser naturalizado y normalizado no solamente en términos de la conformación de las listas fíjense que a nivel nacional y bueno una cosa es que una sea candidata aquí en Bogotá y no es lo mismo de zona a zona o sea digamos no es lo mismo que por ejemplo yo vaya a hacer campaña o hubiese hecho campaña en Usmeda la campaña que pueda hacer por ejemplo en Teusaquillo o en una universidad mientras que en muchas regiones del país por ejemplo muchas zonas de Cundinamarca la Colombia Profunda por ejemplo en el Putumayo en el Baupés en el Caquetá en bueno o sea digamos como en zonas afectadas por el conflicto donde las mujeres participan menos pero también que no tienen la asesoría suficiente para hacer una campaña la financiación suficiente para poder repartir volantes que nos cargan culpas también entonces cuando la mujer decide ser candidata y asumir las condiciones de liderazgo ah no pero usted va a abandonar los niños no claro si ve usted va a abandonar su hogar va a descuidar su hogar mire cómo está descuidada mire que no se arregló para salir usted se la pasa toda seria sonría porque es que le toca sonreírle a la gente entonces el hablar de paridad implica reconocer entender y asumir que históricamente las mujeres han tenido menos ventaja que los hombres por una sociedad que estructuralmente ha sido machista y patriarcal entonces cuando hablamos de paridad que es un avance que es un paso ojalá pudiéramos naturalizarlo ojalá para las elecciones sindicales de la central unitaria de trabajadores para las juntas de acción comunal para los consejos estudiantiles o sea que esto hiciera parte como tal de eso ahora con respecto al tema de la alternancia digamos que para el caso de Bogotá o sea Bogotá es la capital del país se supone que es la ciudad que más presupuesto tiene del todo el territorio nacional tiene su propio estatuto pero pues la realidad no es la misma de localidad a localidad o de barrio a barrio los colegios en concesión por ejemplo los colegios en concesión que han sido una política de privatización solapada de la educación pública en Bogotá que son colegios que son operados por privados y hay que decirlo que para el caso de Bogotá en su mayoría están operados por iglesias cristianas o iglesias pues que son los que en últimas pues se benefician económicamente de otorgar un derecho yo creo que la constitución de 1991 a pesar de que tiene muchas ganancias o sea pues bueno yo no soy así como el derecho liberal pues que el papel lo aguanta todo pues obviamente uno encuentra si usted encuentra leyes de hecho por ejemplo miren ustedes que el código civil colombiano todavía dice que los bienes de la mujer a la hora de casarse deben pasar a nombre de su compañero esposo permanente entonces fíjense ustedes bueno eso en el momento como que era todavía pues no está vigente obviamente pero digamos si uno va a encontrar en contra leyes de todo tipo entonces lo digo porque en la constitución de 1991 la salud y la educación son consideradas también como un servicio entonces cuando yo le pongo el estatus de servicio pues yo abro la puerta también para que el estado se desobligue de garantizar un derecho y lo que haga es lavarse las manos y decir bueno si hay empresas privadas o si tiene capacidad de pago para acceder a ese derecho háganlo y lo que no y lo que no saben o sea lo que saben perfectamente es que con lo que abrieron con el tema del servicio negando el tema del derecho poniendo el derecho en un segundo plano es que quien tiene mayor o tiene mejor acceso a ese derecho a ese servicio entre comillas es la persona que mayor capacidad adquisitiva tiene entonces si vamos al tema de la salud no es lo mismo que usted tenga una medicina prepagada a que tenga SISB era precisamente perdóname te iba a interrumpir precisamente para decirte que efectivamente pues la constitución del 91 es muy linda por un lado pero pues efectivamente le abrió las puertas al modelo neoliberal y al mundo del mercado y efectivamente esos derechos fundamentales aparecen como servicios y ahí es donde se cola el mundo del mercado y tiene derecho quien pueda pagarlos esa es la triste realidad por eso es que a pesar de las de las partes bonitas de los mecanismos de protección de los mecanismos de participación en la práctica pues todo toca a través de de unas fuertes luchas porque en la práctica se coló el modelo neoliberal todo se volvió mercancía el gobierno el estado se deshizo de las responsabilidades en gran medida y persiste en continuar lavándose las manos con las responsabilidades que tiene con los con los colombianos y les está entregando la responsabilidad y salve de quien pueda y el mundo del negocio es el que aquí se privilegia así es o sea si tú te fijas los colegios privados volvieron o sea los colegios privados volvieron y con todas las garantías o sea de hecho yo veía en algunos colegios que había como una cámara de desinfección para los niños y niñas que fueran ingresando y no es como pues pucha o sea eso no pasa por ejemplo en un colegio en Ciudad Bolívar en Bogotá entonces cuando decía ese tema de la concesión pues digamos que estos colegios han tenido otro tipo de garantías para el retorno a clase que no han tenido los colegios públicos de la ciudad de Bogotá yo creo que esto hay que amarrarlo muy bien o sea todo este tema de la alternancia precisamente a la situación de las familias en Bogotá entonces muchas de ellas perdieron sus empleos muchas mujeres se vieron obligadas porque hay que decirlo y esto o sea a veces cuando uno habla y uno lo habla al interior de las organizaciones de izquierda es como ahí está otra vez a la alternancia no o sea es que es una cuestión es una realidad que no podemos tapar con un solo dedo o sea esto es una realidad que están viviendo las mujeres a lo largo y ancho del país que son las que principalmente han perdido sus empleos o sea respecto de 500 mil empleos de los hombres que se perdieron dos millones y medio de las mujeres perdieron sus empleos o sea aumentó cinco puntos porcentuales el desempleo en el país y eso tiene que ver porque nosotras principalmente hacemos parte del sector servicios las mujeres principalmente trabajan en el sector servicios que es el que pues ha cerrado pues con ocasión de la cuarentena entonces digamos que en el marco de esas garantías de alternancia de esas garantías de retorno a clases pues que también hace parte como porque los docentes y eso hay que decirlo acá o sea así como la primera línea de médicos y profesionales de la salud que estuvieron en atenciones de unidades de cuidados intensivos y enfrentando al COVID de frente lo que han hecho los profesores y las profesoras en el país para poder llevar para poder garantizar ese derecho a la educación han sido esfuerzos inermes o sea tener los grupos de WhatsApp por cada curso que se tiene por cada materia que se tiene no solamente explicarle al niño sino a la mamá al papá al hermano a la persona que le ayuda a hacer las tareas de cómo poder mantenerlos concentrados así uno si para uno que ya tiene sus años encima pues de estar pendiente se aburre al frente de un computador para un niño mucho más pues porque obviamente su espacio de socialización y lo que tiene que ver la escuela y esto en términos de la construcción democrática es decir la escuela como el espacio o ese primer espacio colectivo donde los niños niñas jóvenes y adolescentes están en la construcción de relaciones de alguna manera equitativas y esas relaciones equitativas que en el aula se tienen con la cuarentena se perdieron porque no todos los niños y niñas tienen acceso a un dispositivo electrónico acceso a conectividad y alguien que esté pendiente de poder reforzar esa garantía educativa no es lo mismo estudiar en Bogotá en la zona en Chapinero a estudiar por ejemplo la ruralidad de Bogotá o sea no hay garantía de conectividad y sobre todo familias que pueden llegar a tener uno dos o tres personitas que están estudiando en el colegio en estos momentos aquí nos vendieron humo de 100.000 tabletas 100.000 tabletas 100.000 dispositivos electrónicos se van a entregar y esta es la hora que eso nos ha entregado y eso se empezó a entregar este año yo sí quiero saber de qué manera la Secretaría de Educación Distrital y así mismo el Ministerio de Educación va a generar políticas dirigidas a de alguna manera reforzar aquellos niños ni niñas jóvenes y adolescentes que no tuvieron las mismas garantías de educación durante el año electivo del año 2020 efectivamente la pandemia profundizó esa brecha de inequidad la hizo más o sea lo que ya sabíamos que es el resultado del neoliberalismo lo que hizo la pandemia fue mostrarlo con más con más con más no se haga así no lo enrostró no lo enrostró así no lo restrego en la cara de esa manera y el esfuerzo también porque yo sé que muchos y muchas de ustedes han aprendido a lo largo del ejercicio de su profesión a identificar cuando llegan niños o niñas que son víctimas de violencia en sus hogares bien sea violencia física bien sea violencia sexual violencia psicológica porque el nivel de aprendizaje no es el mismo que de otros niños bueno y por múltiples factores que ustedes saben muchísimo más que yo y esta también generó ha generado un cargo y un peso un peso psicológico para los docentes que no tienen como las herramientas y el poder hacer algo para sacar a esos niños de ese círculo de violencia y más en cuarentena entonces en Bogotá no podemos decir que hemos llegado a una posibilidad de alternancia de garantías previas y verificables como lo ha planteado el magisterio en Bogotá y en el país imagínense usted en otros lugares del territorio nacional o sea si los colegios en concesión han habido casos de contagio en los colegios del sur de la ciudad en los colegios donde no hay esas condiciones verificables ha sido muchísimo peor bueno honorable concejal de verdad que ha sido un gusto voy a invitarla a otros conversatorios durante este mes por supuesto porque me parece importantísimo aclarar ese tema de la paridad del tema del papel de las mujeres porque usted y yo y muchas que seguramente nos están escuchando y que están aquí siguiéndonos a través del chat saben que eso que estamos diciendo tristemente es la realidad pero es algo que tenemos que cambiar desde el hogar que tenemos que cambiar en la escuela porque es un chip es un patrón cultural machista patriarcal que se ha venido transmitiendo de generación en generación y que a veces muchas mujeres ayudamos a mantener porque porque están obligados a eso nos han educado a nosotras en eso entonces a veces nos es culpa la mujer a nosotras nos educaron de esa forma entonces por ejemplo uno ya en el colegio ¿qué hace su mamá? nada de ese trabajo no pago porque ese trabajo no pago mi mamá no trabaja dicen los niños mi mamá no trabaja trabaja es un trabajo que no tiene ni horario ni sueldo trabajo sin horario y sin sueldo y sin consideración ni niquiera el reconocimiento de que está haciendo un trabajo que le aporta a la familia que es un trabajo que es lo que están llamando ahora la economía del cuidado que tiene un costo y le aporta muchísimo a las naciones pero no se reconoce bueno honorable consejera muchísimas gracias con gusto de otra invitación gracias gracias muy amable de verdad que sí muy amable por esa intervención tan interesante bueno vamos entonces a darle la palabra a la doctora Alexandra Aponte nuestra abogada doctora 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 hay un micrófono encendido parece que ya es asesora jurídica de la asociación de educadores de cundinamarca pero antes no sé hay algo que está haciendo pero saludamos a Joselía que nos saluda de que nos saluda valderrama a aliannice cubrídez a también hay como una doble colección y es la que nos está 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 apreciado rector rodríguez portela desde tocaima un saludo compañero desde tocaima también un saludo para el compañero jorge luis rojas romero bueno bueno y en fin para mar para bueno si no si no si no pareciera que fuera aquí mismo pero yo tengo el silencio del equipo pero bueno doctor alexandra y es el tema tiene que ver con lo que mal se conoce como excedente que realmente es el balanceo de planta de personas docentes que su marca inicia a partir de este lunes porque hasta las 12 hay para incluir los estudiantes en el final recomendaciones puntuales maestros de cundinamarca en este momento ahí viene los criterios pero bueno vamos a darle la palabra a la doctora Alexandra claro que sí profe Cris un cordial saludo para su merced para todas las personas que nos están acompañando hoy en la mesa aquí de trabajo a todos los docentes que están conectados con magisterio al día bueno y vamos a hablar de un tema como su merced él lo establece que es interesante y obviamente es coyuntural en este momento es el tema de los traslados extraordinarios que están enmarcados obviamente en nuestro decreto 520 de 2010 artículo 5to y el decreto 1075 de 2015 recordemos que los traslados pues tienen dos modalidades profe una que es de carácter ordinario que básicamente pues esa solicitud a petición del docente o el directivo docente y enmarcado en el procedimiento establecido por cada secretaría de educación donde se pone a finalizar el año pues obviamente la plaza disponible y está sujeta a algunos criterios ahí establecidos pero hoy básicamente quiero detenerme en el tema de los traslados extraordinarios el traslado extraordinario pues básicamente enmarca cuatro situaciones específicas taxativas donde se puede generar un traslado a lo largo del año bien por petición del docente o bien por autonomía administrativa cuando se motiva la famosa necesidad del servicio haremos así a grosso modo cuáles son esos cuatro eventos donde el docente o donde se puede generar ese traslado extraordinario uno necesidad del servicio y en ese me voy a detener puntualmente dos cuando existe alguna situación de salud por parte del docente o el directivo docente que amerite obviamente ese traslado por un concepto médico por una recomendación médico laboral tres cuando hay problemas convivenciales entonces aquí recordemos que es el rector quien tiene esa facultad de poder decirle a nuestra secretaría educacional ente territorial tengo problemas convivenciales con nuestro docente A, B o C por lo tanto solicito su traslado ojo ahorita ya les voy a comentar un poquito de que estas facultades no son absolutas que la corte constitucional claramente nos ha hecho que tanto el ente territorial o la secretaría de educación como el directivo docente para este tema específico de traslados no es absoluta y debe estar enmarcado en un debido proceso ya aterrizando un poco el tema en lo que tiene que ver con la famosa necesidad de servicios y quiero comenzar aquí advirtiendo que COVID-19 pandemia es establecida hoy en día como una situación de fuerza mayor y caso fortuito por lo tanto los entes territoriales las secretarías no podrían estar hablando en este momento de un balanceo de plan porque real y efectivamente estamos en una situación que no permite establecer con veracidad estos criterios de excedencia las secretarías de educación están obligadas y cundinamarca cundinamarca tiene o ha expedido a lo largo de estos últimos tres años cuatro años sendas circulares donde establece ese procedimiento que de cierta manera garantiza el debido de los procesos para el debido proceso de los docentes para efectos de declarar excedente respetando que profe Cris el perfil el tipo de nombramiento es decir aquí nos enmarca que los provisionales son objetos de estar ahí llamados a ese traslado en primer lugar que los docentes nombrados en periodo de prueba o que los docentes nombrados en propiedad también nos habla de la permanencia como docente en la institución educativa entonces en caso de encontrarnos ahí con dos docentes provisionales que estén en ese marco de ser declarados excedente tendrán que entrar a revisar cuánto tiempo lleva nombrado este docente en provisionalidad en la institución educativa pero también si encontramos una situación adversa como por ejemplo que el docente que pretende ser declarado excedente tenga alguna situación particular en su estado de salud o sea madre o sea padre cabeza de familia y logremos probar esto pues este docente aún siendo provisional podría ejercer su derecho a interponer el recurso a objetar ese acto administrativo que lo traslada alegando esta situación particular ¿qué pasa mi profe Cris si un docente es notificado de la resolución que lo traslada que aquí es donde vamos a dar nuestro apunte jurídico para aclarar una situación que considero sumamente importante que ya se está dando en otros municipios certificados como CHIA si el docente o la docente es notificada del acto administrativo que lo traslada tiene derecho escúchenme esto muy bien tiene derecho a interponer el recurso de reposición en contra de este acto administrativo encontramos secretarías de educación que en su parte resolutiva no indican que ese acto administrativo es objeto de recurso de reposición vulnerándole así a nuestros docentes su legítima defensa el debido proceso el derecho a la contradicción ojo así el acto administrativo no indica en su parte resolutiva que es objeto de recurso a la luz de lo establecido en la ley 1437 de 2011 artículos 74 y 76 este tipo de actos administrativos son objeto del recurso de reposición allí podremos entrar a verificar si efectivamente uno obedece ese traslado a una real necesidad del servicio es decir no basta con que la secretaría de educación nos mencione la norma nos indique que tiene esa facultad de trasladar por necesidad de un servicio sino que le asiste la obligatoriedad de motivar ojo con esto motivar en que está marcada esa necesidad del servicio si no está motivada le están conjuntando a nuestros docentes el debido proceso y podrá objetar ese acto administrativo a través del recurso de reposición recordemos que este recurso de reposición se debe interponer dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo ahorita en tiempos de pandemia obviamente los actos administrativos las resoluciones están siendo notificadas a través de correo electrónico a los docentes se entiende que el docente queda notificado una vez reciba el correo electrónico que le recomiendo a los docentes una vez reciban ese documento sean notificados de la resolución envíen un mensajito un correo electrónico donde manifiestan que ya fueron notificados que recibieron esa resolución y que dispondrán de los 10 días para interponer el recurso es decir que no renuncian a terro otro aspecto importante aquí si el docente es notificado o notificada de su resolución solamente solamente será de obligatorio cumplimiento en dos eventos profetiz uno cuando explícitamente manifieste que renuncia a terro dos cuando dentro de los 10 días hábiles siguientes no interpongan el recurso o tres cuando interponiendo el recurso dentro de los 10 días siguientes a la notificación sea resuelto ese recurso por parte de la administración entonces aquí es importante que el docente tenga en cuenta dos cosas una si es notificado y va a interponer el recurso deberá deberá continuar prestando su servicio en la entidad donde se encuentra vigente el nombramiento no donde lo están pretendiendo trasladar eso es muy importante dos si interpone el recurso es importante que usted le indique a su directivo docente rector donde se encuentra prestando su servicio y donde tentativamente pretenden trasladarlo que solamente acatará esa directriz hasta tanto no le resuelvan su recurso de reposición aquí estamos hablando de lo que en derecho conocemos como fuerza ejecutoria del acto administrativo es decir ese acto administrativo solamente quedará en firme y será de obligatorio cumplimiento hasta tanto la administración la secretaría de educación le resuelva el recurso de reposición que interpone este docente qué pasa si un docente que interpone recurso se va a la otra institución donde lo trasladan ahí es donde pueden hacer a la vida jurídica es inconveniente de que el docente se pueda ver inmerso en una situación disciplinaria por abandono de cargo por eso es importante estas recomendaciones que hoy estamos dando ahora bien si se resuelve el recurso de reposición y ratifica esa orden de traslado ahí sí el docente o la docente están obligados a acatar esta disposición no obstante de que puedan a través de una acción de tutela salvaguardar sus derechos al debido proceso e intentar una revocatoria de ese acto administrativo y lo hemos logrado en situaciones muy específicas por lo tanto querido docente y querida docente si usted es notificado de este acto administrativo y siente que se le están vulnerando sus derechos pues hacemos una verificación desde la parte jurídica para colaborarles en la elaboración de este recurso y obviamente en ese proceso de tutela si a bien lo tiene un feliz día proputista hay una pregunta hay una pregunta hay una pregunta que me pareciera que alguien se hubiera que me pareciera aparte porque yo la que estoy apareciendo y después me tengo todo apagado bueno me está pasando un sugerio y es específicamente en este sitio donde se reubicó es decir ¿cuál es la pregunta de compañeros? la palabra traslado en reubicación porque algunos han sido reubicados no les aceptan el recurso no los encuentran porque no los están probando sino que los están reubicando ¿qué hay detrás de ese juego? bueno ahí se podrían presentar dos situaciones que sería interesante analizar ¿a qué se refiere con reubicación la administración? porque es que recordemos y hay aquí una disputa que se ha dado a lo largo de los años si el rector puede no trasladar pero sí reubicar a sus docentes cuando son varias sedes de una misma institución educativa y ahí ya el ministerio de educación en sendos conceptos que de cierta manera es adverso ha manifestado que el rector sí tiene esa facultad de reubicación pero el traslado como tal que eso quiero que quede muy claro el traslado como tal es una facultad única y exclusiva del ente territorial es decir de la Secretaría de Educación ¿sí? si la Secretaría de Educación está mintiendo un acto administrativo de traslado o de reubicación aquí no nos puede venir a confundir que son dos cosas diferentes traslado o reubicación a través de un acto administrativo emitido por la Secretaría de Educación es objeto de recursos a la luz de la ley 1437 de lo contrario le estaríamos transgrediendo a nuestros docentes esa posibilidad de objetar de contradecir de ejercer su legítimo derecho a la defensa efectivamente porque inmediatamente no puede hablarse sin derecho como dicen en el popular sin derecho a patalar no no y esto está pretendiendo las Secretarías de Educación tenemos casos específicos Chía Alcaldía Secretaría de Educación de Chía lo que hizo fue expedir actos administrativos masivos masivos de traslados que consideramos improcedentes porque concultan el debido proceso de nuestros docentes sin darles la posibilidad de interponer el recurso por lo tanto aquí si hacemos un llamado y es que a los docentes que sean notificados claramente indicarles que si en la parte resolutiva de este acto administrativo no establece la oportunidad de la presentación de recursos pueden hacer uso del mismo estableciendo esta norma por eso cuentan obviamente con el apoyo jurídico de la Asociación de Educadores de Cundinamarca los cinco abogados que estamos atendiendo donde les estaremos brindando todas estas herramientas obviamente proporcionando este documento para que ustedes puedan hacer exigibles sus derechos y efectivamente no los estamos trasladando los estamos cambiando de municipios los estamos reubicando pero si a mí me caen de la institución por la que fui nombrado y me pasan a otra pues me están trasladando los están reubicando los están moviendo reubicaciones sinónimo de traslado por lo tanto aquí no nos pueden venir a confundir insisto con este juego de palabras que lo que pretende es de cierta manera conculcarle los derechos a nuestros docentes el docente debe tener claro que este tipo de actos administrativos son objeto del recurso y que ante cualquier situación adversa que se pueda presentar en este acto administrativo pueden ejercer su derecho a objetarlo a través de la interposición de este recurso e incluso pensar en tutelas no todos los casos con tutelas se pueden ganar profetriz desafortunadamente pero si hemos tenido casos muy específicos donde hemos logrado demostrar que efectivamente hay una transgresión a ese debido proceso hay una extralimitación de funciones por parte de algún directivo docente o incluso que no hay un procedimiento claramente establecido por parte de la administración que conlleve a establecer que efectivamente hay una necesidad de servicio no basta solamente con que la administración nos enmarque la norma que la conocemos con claridad sino que precisamente este acto administrativo sea debidamente motivado motivado es decir que existan las circunstancias y se le precise al docente cuáles son esas circunstancias que conllevan a establecer esa necesidad doctora Alexandra muchísimas gracias por su aporte jurídico con todo gusto mi profe Cris bueno muy amable vamos aquí a pasar una pausa y le damos la palabra a mi compañero Yesif presidente de Punza continuamos en este año dos mil veintiuno cumpliéndolo a los docentes dos y setenta y ocho hoy está con nosotros el docente Luis Eduardo Cardona profe soy docente del decreto dos y setenta y ocho vinculado en provisionalidad antes del 26 de junio de dos mil tres y a través del concurso vinculado en propiedad me enteré de la compatibilidad que existe entre suerte y pensión a los cincuenta y cinco años lo que es entre otras una nueva posibilidad para nosotros los docentes del 12 y setenta y ocho gracias a esto estoy recibiendo ya la pensión y agradeciéndole a la firma Roda por mis abogados recordar a los docentes la importancia de la compatibilidad entre salario y pensión invitamos a todos los docentes que hayan trabajado antes del 27 de junio de 2003 como docente en colegios públicos ya sea por orden de prestación de servicios licencias provisionalidades a que se comuniquen con la oficina para brindarles toda la asesoría bueno eso ya lo hemos explicado en muchas oportunidades para los compañeros pero por supuesto aquí lo recordamos para todos los maestros 1278 le damos la bienvenida a Walter Jessy Ramos compañero presidente de la subdirectiva del municipio de Funza y ya estamos esperando a Kendri Martín Torres también de Funza quien nos hablará como siempre de Libres con Libros Walter Jessy bienvenido a Magisterio al día Cristina muchísimas gracias por la invitación un saludo cordial y fraternal a todos y todas las presentes es un gusto estar nuevamente en tu programa realmente toda la información que hemos recibido el día de hoy ha sido muy importante muy interesante que quienes hemos estado juiciosos y atentos pues nos va a servir para seguir participando y seguir teniendo en cuenta la lucha por nuestros derechos y como decía el doctor Maltés hace un compañero Maltés hace un rato no olvidemos que estamos ya a puertas de las elecciones y nosotros somos bastante responsables en las decisiones que tomemos y que de pronto las convicciones que tenemos no sean modificadas a última hora y que esos cambios de última hora son los que de pronto nos han llevado a situaciones que muy claramente las estamos evidenciando en este momento entonces tenemos nuestros derechos tenemos todas las las asesorías jurídicas como hemos visto las dos oportunidades anteriores de la concejala y igualmente la de la abogada pues para que acudamos a las instancias correspondientes y si vemos que nuestros derechos se están viendo vulnerados acudamos de la manera más correcta y más adecuada siempre y cuando demostrando nuestro conocimiento y nuestra experiencia como docentes Jessy como presidente cuéntanos cómo va en tu municipio certificado de Funza el tema de la alternancia bueno Cris así al igual que todos los municipios en especial los certificados tenemos la gran intriga y la gran preocupación pues porque desde el ministerio están delegando las responsabilidades a los mismos gobernadores los gobernadores juegan como como si fuera disculpe la expresión una papa caliente que la están votando a los mismos alcaldes y los alcaldes les están delegando funciones a los secretarios de educación y los secretarios de educación asignan responsabilidades a los rectores nosotros al menos pues hemos tenido la la ventaja y la gran tranquilidad que hay mucha coherencia y mucha responsabilidad por parte del señor alcalde municipal donde él ha sido muy consciente en las decisiones y pues él dice que mientras no estén las condiciones dadas óptimamente para la alternancia no se van a dar igualmente nosotros las reuniones que hemos sostenido con la secretaría de educación y con el señor alcalde pues decimos que el magisterio de funsa y la subdirectiva sindical en ningún momento estamos en desacuerdo con la alternancia pero siempre y cuando se cumplan total y óptimamente las condiciones que todo sea verificable que todo sea comprobado y que realmente no se corra el riesgo porque nosotros no estamos pensando ni estamos luchando únicamente por los profesores como de pronto alguno lo interpreta sino que nosotros premiamos en la vida lo más importante y es la vida de nuestros estudiantes la vida de nuestros padres de familia de nuestros directivos también porque ellos también son docentes y hacen parte de la comunidad educativa y obviamente de los docentes que nosotros estamos velando para que todas estas condiciones sean dadas y las mejores condiciones también para comentarles que cada 25 de mes se está reuniendo el comité de alternancia al cual he sido invitado a partir de este 25 de marzo y esperamos poder tomar allí las determinaciones y que realmente estas personas estos profesionales que están allí tomando las decisiones y tomando las líneas para el municipio con referencia a este tema pues sean acordes a la situación real y que no vayamos de pronto a ser pruebas que puedan perjudicar a nuestra comunidad educativa Yesid, muchísimas gracias que llegamos a conocer o que pues obviamente los maestros que están sintonizados conectados a esta hora con nuestra página de Facebook conocieran lo que está pasando porque efectivamente es una situación que están viviendo la mayoría de los municipios certificados de nuestro departamento donde se ha acelerado donde hay un afán desmesurado efectivamente por iniciar el proceso de alternancia y hemos hablado aquí sabemos, entendemos todas las circunstancias pero efectivamente hay unas normativas que quiero contar y contarles a quienes nos están escuchando que aquí en Girardot el decreto 036 del 8 de marzo de 2021 ordena en su artículo primero a todas las instituciones educativas públicas como privadas adoptar el plan de alternancia municipal 2021 del municipio de Girardot en el artículo 2 ratifica ordenar a las instituciones educativas del sector oficial que conformidad con el plan de alternancia educativa municipal 2021 del municipio se adopten las medidas para el retorno gradual progresivo y seguro de los niños niñas y adolescentes y jóvenes a la presencialidad bajo el esquema de alternancia el cual debe iniciar y esto está en negrilla el cual debe iniciar a partir del 15 de marzo del 2021 ajustándose el calendario académico el artículo 3 pues llama a atender los lineamientos contenidos en las orientaciones para la prestación del servicio educativo el artículo 4 dice que las instituciones educativas de carácter oficial y no oficial en los niveles de preescola básica y media deberán contar con los protocolos de bioseguridad y planes de alternancia debidamente adoptados y aprobados por la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación respectivamente con base en la normativa expedida por el gobierno nacional y la administración municipal para la habilitación de las actividades en las instituciones y o sedes dejo ahí para pasar al parágrafo primero dice ninguna institución educativa podrá iniciar el retorno gradual y progresivo a la alternancia sin el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente decreto y en su parágrafo segundo dice que el plazo límite con el que cuentan las instituciones educativas para realizar ajustes a los planes de alternancia de acuerdo a los lineamientos y directivas expedidas por el gobierno nacional será hasta el 15 de marzo del 2021 debiendo ser radicados estos ajustes en la Secretaría de Educación para su correspondiente revisión y aprobación creo que a estos parágrafos hay que efectivamente prestarle muchísima atención en nuestro municipio de Girardot le damos la bienvenida a nuestro compañero Andri Martín Torres libres con libros aquí aquí con ganas de no dar la cara porque se nos ha dificultado enviar las revistas de Tanza lo virtual lo virtual nos trastoca todo antes pues yo le podría decir a la doctora Alexandra y a los otros invitados de hace 8 días encontrémonos compartamos un helado un jugo natural pero bueno por ahora conformarnos con lo que les he hecho y llegar el virtual y cuadraríamos como se lo hacemos llegar en físico aquí que está el presidente de la Junta de la Subdirectiva de Punza con él hablaremos a ver cómo hacemos para hacerla llegar entonces sería María Cristina que a través de ti cuadráramos y ahí entonces hay que decir que no todos han enviado la dirección que la culpa no es tuya total que no han enviado la dirección porque algunos ya la enviaron ya te la compartí y pues se va a despachar pero algunos no han enviado la dirección y pues aquí en el chat nos quedó el mensaje la participación pero no tenemos la dirección así es que les agradecemos que a través del WhatsApp nos envíen a donde les hacemos llegar lo que ustedes muy merecidamente se ganaron la doctora Alexandra está en Bogotá porque ahí sí queda más fácil ¿no? sí ah bueno sí yo dije que sí yo contestando con la me atrevía ah bueno bueno entonces ahí cuadramos internamente cómo hacemos para hacerle llegar la revista hoy María Cristina como ya se nos viene Semana Santa hoy les traje un libro de más o menos 700 páginas y así es por cada día de la Semana Santa este Joel Viquel este es uno de los autores actuales más significativos de la literatura en Europa él ha sido invitado a los grandes eventos internacionales el tipo de literatura quizás no es el que estaríamos acostumbrado él se dedica él es escritor y abogado él es abogado de allá de Suiza y él en esta novela no es autobiográfica sino que él hace una reflexión sobre un caso que aconteció en un hotel y empieza a investigar desde el derecho y él como escritor y empieza a narrar entonces el enigma de la habitación 622 sería bonito que lo descubriéramos cuál es ese enigma que hay en estas 702 páginas antes de Semana Santa esa cuarentena que debemos hacer antes de que llegue la Semana Santa ¿no? y el otro como hoy estaban hablando de filosofía de distinción de conceptos por allá vi como una pregunta una pregunta de reubicación de traslado reflexionar sobre filosofía en América Latina ¿cuáles son esos conceptos que se dan acá en América Latina? y si realmente en América Latina se da la filosofía ¿quiénes son esos que están haciendo filosofía en nuestra América? filosofía actual y perspectiva latinoamericana serían como estos dos libros y por allí Roberti nos regaló uno que lo vamos a comentar la próxima que es de un escritor nariñense de pronto lo podemos invitar para un miércoles pedagógico a ver si Harold Escobar no voy a dar muchos detalles el otro sábado conversamos sobre Harold Escobar y una revista especial que salió sobre pasto hoy hay mucho hoy hay mucho mucho texto entonces cuadramos internamente profe María Cristina para invitar a Harold y que nos cuente sobre su libro entonces estos serían los dos recomendados este para Semana Santa y este sí para esta semana eso ya le deja a uno curioso ese enigma de la habitación 622 muy interesante Andri como siempre tus recomendaciones literarias porque definitivamente quien lee conduce si no es conducido muchísimas gracias Andri se nos ha acabado el programa por el día de hoy creo que con información muy valiosa muy oportuna muy pertinente entonces bueno voy a colocar aquí la galería para que los que estamos todavía acá y así si no se ha desconectado nos despidamos en este momento de los maestros y de los integrantes de las comunidades educativas doctora Alexandra en primera instancia un cordialísimo saludo a todos los maestros las maestras del magisterio siempre atentos a lo que lleguen a necesitar desde esta parte cuídica brindarles la atención oportuna desde nuestro saber muchísimas gracias doctora igual que sirvamos bueno Cris muchísimas gracias por la invitación y igualmente recordar a los compañeros que desde la subdirectiva de punta estamos muy pendientes y muy atentos a todas las novedades que ocurren con referencia a la alternancia e igual lo que se les pueda colaborar a los compañeros que estén conectados siempre la disposición de servir y colaborar muchísimas gracias por la invitación y estaremos a una nueva oportunidad muchísimas gracias y así pues invitarlos a seguir viendo los libros María Cristina en esta oportunidad Joel Dicker un escritor suizo apenas 35 años y ya tiene 6 libros que han sido galardonados entonces acerquémonos a su literatura a ver qué es lo que nos comenta gracias y feliz sábado de lectura muchísimas gracias entre y bueno nos despedimos de todos deseándoles un fin de semana exitoso con mucha lectura como dice entre y con mucho descanso también y bueno nos despedimos con la pauta de magisterio al día magisterio al día la radio revista alternativa al servicio de las comunidades educativas de cundinamarca y el país todos los sábados en vivo a las 11 de la mañana por la página de facebook magisterio al día unidos e informados y en diferido por el canal de youtube del mismo nombre dirige y presenta maestra maria cristina orozco lu directiva de adec feliz fin de semana chau chau Gracias.